Hola, soy Claudio, conductor de 22 Locos, programa radial de la ciudad de Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires. Los invito a escuchar el compilado del Vuelo del Dragón titulado Coverlandia, una que sepamos todos. Y de paso, les presento la siguiente banda. Vuelo del Dragón 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 Vuelo del Dragón